Oye oye de tu boca Las palabras más dulces Que podría en un sueño Ves alguna escuchar Hoy sentí más que nunca Tu mirada en mi ausencia Hoy de especial suerte Sentí tu luz Tu calor De ahí nace esta troma Evocando memorias Futuras distantes Para verte incensarte Embriagarme en un beso Y gritar en el tiempo Soy por siempre tu amor Hoy sentí más que nunca Tu mirada en mi ausencia Hoy de especial suerte Sentí tu luz Tu calor De ahí nace esta troma Evocando memorias Evocando memorias Futuras distantes Para verte incensarte Embriagarme en un beso Y gritar en el tiempo Soy por siempre tu amor 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 Soy por siempre tu amor